y buenos amigos todos les habla alberto franceschi estoy transmitiendo desde miami hoy jueves la necesidad hoy más que nunca es tratar de comprender lo que ocurre no sólo en nuestra nación sino en decenas de naciones que parecen verse abocadas a una situación de estallidos de sus estados de desmembramiento de sus naciones y de feroces luchas internas entre grupos fracciones sociales instituciones propuestas emergentes guerras civilistas violentas de todo tipo conformistas de relativismo moral y cultural que abonan por propuestas de sociedad absolutamente disolventes de los hábitos tradicionales se quiere sustituir por las buenas o por las malas los gobiernos y las instituciones estamos en una situación rara no es que sea sustancialmente diferente a otra etapa en la historia humana pero es que está como que complica simultáneamente muchas naciones o quizás es porque nos toca ver de cerca la manifestación de estos fenómenos de crisis generalizada en nuestro propio continente en hispanoamérica y esto hay que tomar en cuenta porque si el entorno pudre rápidamente y ya nosotros venimos de un desquiciamiento completo y total lo que podemos esperar en nuestra propia realidad continental es de unos virajes bruscos en la situación en una profundización de la crisis para llevarnos a niveles mayores de barbarie a nivel del continente y de nuestro país en particular nuestra esperanza era que nos rescataran no que a su vez ellos entraran en una crisis sin salida que se combine con nuestra crisis y haga que todo parezca aún más caótico y aún más sin salida para ninguna de las sociedades hermanas de América Hispánica y todo esto tiene que ver con la situación interna norteamericana y a su vez la situación norteamericana con la dialéctica de imperios es decir, la lucha por el posicionamiento dominante de distintas naciones que aspiran ser o seguir siendo hegemónicas en las luchas políticas entre los estados en la economía mundial en la guerra de monedas que está sumergida tras las competencias comerciales tras las trampas que se hagan unos y otros y tras, digamos, las fortalezas de uno u otro sistema todo está combinándose de una forma realmente inextricable muy unida muy combinada decía porque dependemos uno de otro vean ustedes si ustedes revisan las cosas que yo he venido diciendo de hace uno, dos o tres años sobre Colombia, por ejemplo era era el análisis de una situación que para nada ya nos permitía constatar que Colombia se está yendo al demonio también y una vez que está en medio de la peor crisis en una o dos décadas bien que podemos recibir de Colombia a donde se fugaron dos millones de venezolanos y ahora se encuentra con que la situación colombiana puede ser igual o peor que la de Venezuela esto es algo que debe tener muy contento a Maduro y a la caterva de vagos y maleantes que dirige el estado militar venezolano el estamento militar este narcotraficante y el PCV porque andan ahora como oferta devuelvan al país aquí los recibiremos otra vez pero ¿dónde los recibes? en un país hecho guiñapos como está nuestra actual nación ¿y qué me dicen de Perú? hasta hace muy pocos meses o años Perú era un modelo de crecimiento económico o por lo menos de fuerte fenómeno centripetos es decir de de cohesión relativa en su economía y de dinamismo del mercado interno etc y el estado efectivamente conocía una primera fase de crisis de su gobernante de renuncias presidenciales de destituciones presidenciales todo esto empezó hace como 4 o 5 años con el polaco aquel este que el llamado polaco que lo obligaron a renunciar y bien ahora se revela en toda su magnitud el impase absoluto de la institucionalidad mexicana perdón peruana porque se ha llegado al punto de estallido más o menos previsible de la institución parlamentaria de la institución de la institución presidencial y apunta a que deberá meterse en el lío interno la propia estabilidad del estamento militar interno peruano además de la del fragmento de justicia del segmento de justicia que hace rato también está en crisis ¿a dónde va Perú? se ha hecho un descomunal fraude electoral contra la hija del antiguo dictador Fujimori que representaba sin embargo las esperanzas o el punto de digamos de condensación de todos los que se oponían a una propuesta visiblemente vinculada a lo peor de la historia peruana con el fenómeno de sendero luminoso este maestrico de escuela no voy a ofender a los maestros de escuela pero este es un ignorante de siete suelas que de golpe es encumbrado por segmentos bastante improvisados de la política peruana y que con no sé las ganas de querer matar el hambre de algún segmento de vagos y maleantes parecido a los chavistas de Venezuela asume el chavismo y dice que él quiere gobernar como han gobernado los chavistas en Venezuela o sea que agárrense agárrense de la brocha que me llevo en la escalera bien ese señor Castillo ese señor Castillo bien parece que puede ponerle la mano a la presidencia mediante un fraude visible el fraude ya se hizo allá tienen sus sus mecanismos sus CNE sus máquinas todo esto montado por los chavistas también que han hecho estragos en los sistemas electorales de América pero se lograron meterse hasta en los Estados Unidos la gente de Dominion y Smartmatic ustedes creen que por ejemplo son honestas las elecciones argentinas o es honesto el como se llama el el plebiscito o el referéndum de de Chile o las elecciones estas de Perú o lo que se prevé en Colombia que ya pasó por el fraude de la segunda presidencia de de Santos porque se le hizo fraude a Oscar Iván Zuluaga esto de hacerle fraude a las expectativas de propuestas decentes de centro de racionalidad política es la moda internacional yo creo por ejemplo que el gobierno de España del señor este Sánchez es también fruto de un de un fraude electoral muy bien montado muy bien disimulado y que bueno porque me basta un solo elemento para para merecer una extraordinaria duda la composición de ese gobierno de Sánchez es un gobierno que no importa lo que haga sostiene todavía se mantiene todavía en un volumen de votos del partido socialista que ha puesto una torta descomunal parece que por ahora es tan la torta que empezó a ver hacerse visible la disminución de votos y la oportunidad de que el partido popular que gobernó España muchas décadas y el partido Vox de reciente fundación hace cuatro o cinco años puedan ser llevados a la primera línea de España en las próximas elecciones que seguramente se adelantarán cuidados y para este mismo año bien esto de hacer fraudes electorales como que se ha puesto como que hace un requisito de funcionamiento de los distintos estados todos los estados o en su inmensa mayoría generaron unas castas gobernantes que ven como bueno es rentable esto de manipular las instituciones y mediante el voto electrónico facilitar la tarea de los maleantes que dirigen muchos de estos estados y bien la última de las víctimas es entonces el pobre Perú al que le van a arruinar rápidamente la economía el que va a entrar en una etapa de colapso y si hay una reacción de parte de la gente de la de la señora esta Fujimori y habría una repercusión militar lo mínimo que va a ocurrir en Perú entonces es un colapso institucional surgido de una irrupción militar en el escenario esa misma situación se produjo en Bolivia con la expulsión de Evo solo que la gente de Evo logró recomponer sus fuerzas por sistemas también fraudulentos en el sistema electoral y pudo cuando todavía la ingenuidad ambiente no permitió al gobierno provisional imponer una revisión a fondo de los sistemas de consulta electoral volvieron a consultar y ganó el que era ministro de Evo el señor Arce ministro de economía y ahí está la gente de Evo montando una nueva trampa habiendo montado una nueva trampa se instalan en el poder boliviano amigo nada bueno va a ocurrir en este continente si sigue esta rochela de izquierdistas diezmando toda la estabilidad que precariamente se había logrado en una decena de naciones esto se va a parecer cada vez más a lo que está viviendo Colombia ya donde se puede esperar unas elecciones para mayo del año que viene pero donde ya las manipulaciones de las encuestadoras de la gran prensa de los sectores del llamado progresismo es decir la izquierda disimulada de facciones de capitalistas narcotraficantes y de y de corruptos de todo tipo se asocian para producir cambios políticos que burlen las esperanzas de la gente porque se les coloca detrás de fórmulas populistas absolutamente ineficientes para resolver los temas de la salud económica de las naciones y más bien se inclinan por ver qué modelo de rapiña se instala que favorezca la clase política gobernante esto va mal mis amigos va mal y no se trata tampoco de sembrar irreversiblemente una especie de pesimismo histórico pero es que esta etapa que se está montando bueno es la que lleva a las grandes hecatombes históricas felizmente hay algún equilibrio de potencias todavía que no le da a alguna de ellas por inclinar las balanzas como fue el caso en dos oportunidades en Europa en el siglo XX con la guerra de 1914 y la guerra de 1939 40 45 esas dos guerras fueron provocadas por los sacudimientos políticos y sociales y el desquiciamiento el derrumbe de los estados imperiales en la primera guerra y no pudiendo remozarse rápidamente y marchar hacia el nuevo a la nueva propuesta de sociedades basadas en el voto y en la en estados perdón basados en el voto y en la convivencia de partidos fueron a una segunda carnicería imperial de rapiñas mutuas y de destrucción de todas las bases capitalistas de esas economías que tuvieron que convertirse en economías de guerra y llevar la desolación y la muerte a decenas y decenas de millones de hogares con el añadido de que el racismo del fenómeno nazi en Alemania bueno aprovechó también para lograr su sueño grado eliminar físicamente a 6 millones de judíos y bien esas guerras por fin originaron entonces una larga etapa de paz hasta la guerra de los Balcanes por allá a finales de los años 80 90 y y hasta ahora pues está allí como en espera una nueva crisis en Europa que está incubándose no crean ustedes que Europa vive su mejor momento está de nuevo apuntándose hacia crisis de nuevo tipo por el fenómeno de la inmigración descontrolada en Alemania en Francia este y en España que está auspiciada por los factores izquierdistas y el famoso mundo progre pues que es alcahuete de este fenómeno de la islamización en en Francia el descontrol absoluto de la de la de la de la inmigración turca y de otras nacionalidades sirias etc por la guerra del Medio Oriente y en en España por esa estupidez política de la del sector dominante en en la gran prensa y en las ideologías asociadas al gobierno del partido socialista obrero español que ni es español ni es socialista ni es obrero son este mafias gobernantes que asociadas a Podemos el partido que montó allá en España Chava y Maduro han venido a constituirse una calamidad histórica para España pues bien esa Europa amenazada además del proceso casi de disolución interna de Italia bueno amenaza con un proceso nuevo de nuevo tipo de crisis de crisis de estallidos sociales y estallidos políticos que acompañan una crisis económica crónica que lanza al desempleo masivo la juventud y a una situación sin perspectiva de grandes sectores urbanos amigos Europa no está bien está en estancamiento y en retroceso Estados Unidos no está bien tiene grandes fuerzas superiores superiores a Europa para regenerar su tejido interno pero y su papel mundial pero cuando asomaba un liderazgo fuerte capaz de con una fuerte baja de impuestos y de gran iniciativa en la ofensiva comercial para detener a China emprendió por emprendida por Donald Trump es sacado del poder mediante métodos absolutamente aberrantes de de manipulación electoral por decir lo mínimo este Estados Unidos está en con un signo de interrogación en en su en su estado y en su sociedad felizmente Estados Unidos es una representa una institucionalidad de alta flexibilidad porque este país donde tenemos el privilegio de vivir este bueno es una nación con un estado federal de enormes consensos locales en municipios y en y en los estados 50 estados y en un poderío enorme de su economía interna y en su capacidad tecnológica la capacidad de su aparato educativo de salud etcétera en su en su crecimiento urbano indetenible bueno muchas cosas a favor de ver de de continuar viendo el progreso en norteamérica y todo eso resguardado por un colosal aparato militar que la gente a veces no percibe lo que significa el aparato de estado norteamericano medido en fuerza en fuerza de de resguardo militar amigo la marina norteamericana es más poderosa que todas las demás marinas del mundo junta la sola norteamericana el presupuesto militar para que tengan una idea este china puede estar acercándose a 100 mil millones de dólares por año que es vertiginoso el crecimiento de ese presupuesto el presupuesto militar de los rusos no excede los 50 mil millones el de estados unidos está en 700 mil millones de dólares siete veces más o lo que es igual a más que la suma de todos los demás presupuestos militares de potencias grandes y medianas es el poderío norteamericano pues bien este estado imperial este que garantizó la paz la paz americana a lo largo de todo lo que viene de la segunda guerra mundial hasta hoy sin embargo el haberse tropezado en el camino de esa gran hegemonía con situaciones de empantanamiento absoluto de ese poder norteamericano como fue la guerra de vietnam como es las guerras del medio oriente como son las guerras como es la guerra de afganistán como es digamos el punto muerto de la de los equilibrios europeos que sencillamente quieren ellos también tener su propio protagonismo conteniendo las apetencias de que Estados Unidos les mantenga en su rivalidad con Rusia como rehenes de una situación que no le favorece a muchos de ellos en particular los alemanes que quieren acuerdos con los rusos en el tema energético por ello las discusiones que otras veces les he señalado no sé si tenga tiempo para muchos detalles de las las tuberías de gas que vienen por el mar del norte hacia Alemania y que significa pues una ofensiva enorme de alianza estratégica en materia energética de Rusia con Alemania bien este poderío norteamericano está en entredicho de hecho China le ha desalojado o ha disminuido fuertemente la presencia norteamericana en África China es el principal aliado de muchos países claves en África con un modelo de penetración que bueno llenó el vacío histórico de la rapiña europea porque las cosas hay que decirlas completas para poderlas entender mi amigo ¿qué le debe África a Europa? nada nada rapiña y saqueo eso fue lo que hizo Europa con África y llega a pesar de ese proceso de evolución lenta no sólo las independencias políticas sino sino la penetración de otros imperios en especial el ruso en una etapa y también ahora el chino han logrado que se establezca el desalojo del imperio portugués bien significó para muchos países africanos la oportunidad de ver crecer sus ciudades aunque lentamente y muchas economías se hicieron sólidas y vemos entonces que llegó el momento en que África aprovechó el plan chino de penetrar ese continente y se ha asociado con ello y China llega con un atractivo vía férrea puertos aeropuertos acueductos represas y además centros comerciales y corruptelas políticas de clases de clases políticas compradas y bien se establece allí una especie de dinamismo de muchas de esas economías con la ¿cómo se llama? la penetración china grandes zonas con explotación de explotación agrícola y ganadera para exportar a la creciente población de mejoría económica en China y entonces y el mismo fenómeno está ocurriendo en Sudamérica con Brasil sobre todo Argentina Chile donde Perú donde la presencia china gana adeptos de un tipo muy distinto al chino China le metió plata a grandes compañías en aquellos países y esas élites se asociaron con el gobierno chino para producirse ganancias y para producir empleos en áreas de la economía en Venezuela el fondo chino lo que hizo fue que sea Ramírez y a las hijas de Chávez y dos o tres cositas que hicieron por allí y aquel saqueo impresionante del famoso fondo chino ahora andan otra vez con un plan de recomenzar con las zonas económicas especiales yo no voy a meterme aquí en hipótesis de cambios sustanciales de la de la manera de los chinos de meterse en Venezuela porque habrá que balancear todavía el desastre heredado hasta ahora de esa relación pero miren ustedes no se trata solamente de que el capitalismo esté en bancarrota en muchos países de esto o que por lo menos tiene un techo bajito que obliga a replantearse todas las instituciones a partir del ahogamiento de esas sociedades sometidas a esos estrechos límites de un capitalismo nacional incapaces de generar una economía de exportación o de innovaciones etc no sólo están entonces los países capitalistas reventados sino que el modelo del crecimiento típico de América hispánica basándose en el estado las materias primas etc y los proteccionismos económicos varios todo eso ha colapsado o sea todo lo que es el estatismo socializante o el como se llama o el protagonismo pues de élites políticas asociadas a poderes económicos locales eso está reventándose en muchos países y también en aquel que se supone que era distinto y ejemplo era el cubano bueno miren el desastre cubano desastre completo y total o el de Nicaragua que medio se salvó porque abrieron esa economía a todo lo que significa la forma de penetración del mercado del mercado con Norteamérica que le dio unos unos favores a Nicaragua Honduras Salvador etc y que han usufructuado pues de algunas ventajas para sus exportaciones etc es muy difícil hablar de todos los países simultáneamente por ahora yo lo que quisiera que quedara en el ambiente la tesis de que la economía capitalista de nuestros países está en crisis y la economía de los llamados socialistas Venezuela Cuba Nicaragua está en el acabose completo completo y total y a donde van los otros países capitalistas bueno el peruano este el gorretúo este de Perú dice que que va a ser la economía como los chavistas ay Dios mío es decir lo que le viene a Perú es la tronera y en Colombia eh merece un análisis específico porque Colombia había logrado un dinamismo de su mercado de su de su economía yo no sé si en la suerte de Colombia fue nunca tener una materia prima que no fuera el café de beligerante presencia en el mercado mundial los colombianos le han tenido que echar pichón a tratar de ganarse una cuota en los mercados internacionales y norteamericanos en particular haciendo lo imposible por hacer rentable su economía y sus exportaciones este y sin embargo Colombia no logró nunca llevar su economía a un sitial de despegue irreversible de crecimiento irreversible de su fuerza productiva si hay efectivamente un capitalismo eh digno de encomio porque era hijo de la más absoluta competente competencia y competitividad interna y que le permitía esas exportaciones crecientes pero Colombia tiene el mal endémico de el guerrillerismo de el izquierdismo castrista guievarista chavista ahora que le condena pues a una violencia interna que ahora quieren pasarse a las ciudades pues y han resuelto una vez que bajo el gobierno de Uribe se les había arrinconado y derrotado militarmente ahora vuelven por su fuego pero con guerrilla urbana con guerrilla urbana porque Colombia debe ser socialista dicen ellos pero es que no es socialismo lo que persiguen sino un estado como el venezolano absolutamente comprometido en simbiosis con el narcotráfico internacional a veces la gente se le olvida que el principal estado narcotraficante de estos países es la propia Cuba de que México por ejemplo a pesar de tener una enormidad de nexos positivos con la economía norteamericana que permite hacer de México un país que salió de los problemas endémicos de la deuda o del empleo porque tiene la doble fuente generadora como se llama vivificante de exportar un fuerte segmento de mano de obra a los Estados Unidos y en el frente interno ser una especie de pulmón auxiliar de la economía norteamericana a través del pacto comercial de América del Norte entonces México tiene una progresión económica permanente y muy sana después de aquellos gobiernos calamitosos del PRI hundidos en la más absoluta corrupción al punto de que este señor el tal López Obrador siendo un izquierdoso bastante este bastante ingenuo y bastante ignorante en muchas cosas por ejemplo creer que México deba hacer pedirle perdón por el genocidio indígena México una nación de mayoría mestiza de su población indígena que se se generó una población interna masivamente este compenetrada con la cultura hispánica la nueva España la funda realmente Hernán Cortés y la y la y la como se llama y las misiones y los conquistadores españoles y la nueva España cubría todo el oeste norteamericano y era digamos el punto de el punto de encuentro de la globalización de entonces en el siglo 16 15 16 porque era el punto de entronque por la vía terrestre de México de los dos océanos México era la ruta hacia Filipinas y de Filipinas hacia hacia Europa por la vía de la flota de la flota de Manila y era una economía poderosísima y la moneda que circulaba a nivel mundial el real día 8 se fabricaba en Potosí en Bolivia y allí en Guanajuato en León Guanajuato en las minas escúcheme estamos hablando de quizás la zona más próspera del mundo que fue México bajo el empuje inicial de la colonización española se llenó de universidades también de catedrales porque era la la expresión más acabada del proceso civilizatorio en esas décadas pero mis amigos ese México decir hoy que haya que pedirle perdón a los conquistadores españoles por haber ido a México es algo como decir no nos hubieran dejado comiéndonos unos con otros los mixtecas les encantaba la carne humana sobre todo las tribus vencidas a las cuales sacrificaban en masa a sus dioses paganos amigos la evolución de México sólo se explicó como potencia en el siglo 16 17 por la presencia extraordinaria del proceso de integración de México al reino católico de España porque México no era una colonia nunca lo fue era un virreinato y todos en América en América hispánica éramos virreinato es decir la réplica de las instituciones que funcionaban en la península no hubo un saqueo español no hubo un crecimiento inusitado e impresionante de la economía de la nueva España del virreinato de de Lima tardíamente también el virreinato del río de la plata y nuestro virreinato de Nueva Granada que no funcionaba con Ecuador Ecuador Colombia y lo que es Panamá actualmente bueno que inicialmente también éramos de la nueva España pero cuando se diversificaron y se fundaron todas estas ciudades etcétera fuimos parte de esos virreinatos que era la manera como resolvió históricamente por dos siglos este la la existencia de una fuerza motriz del proceso civilizatorio mundial promovido por la corona española y y nuestras realidades nacionales sometidas a un progreso impresionante de su fuerza productiva medido en ciudades minas universidades universidades minas industria comercio sembradíos de intensivo como tabaco en Cuba o la caña de azúcar o el o la o el cacao venezolano etcétera veces yo no puedo asumirme asumir como se llama el compromiso desmedido para mis capacidades de echarles el cuento de toda la economía hispánica en América de tres siglos son algunas algunas digamos nociones básicas y elementales y superficiales lo que me animo a tratar de retener su atención de todas estas cosas hay que leer porque es nuestra historia nosotros fuimos españoles de este continente y dejamos de serlo por instigación de Inglaterra y los llamados ejércitos libertadores que crearon los verdaderos problemas de América del Sur les voy a decir solo uno los famosos partidarios de la defensa de los indígenas contra España se equivocan drásticamente porque todas las tribus y todas las culturas indígenas tenían un pacto casi de sangre con la corona española que los protegía protegía las masas indígenas y apenas hubo el proceso de independencia los blancos criollos que no se hicieron 100% mestizos sino que conservaron ciertas características aunque tuvieran ancestros en algún esclavo o en algunos indígenas se hicieron élite blanca de cada una de estas naciones amigos la independencia adelantada por esos blancos criollos convertidos en ejércitos patriotas enemigos de España les reservaron a sus poblaciones digamos la esclavitud cuando no el exterminio como fue el caso de la Argentina en la guerra del desierto o las iniquidades en masa que cometieron los ejércitos patriotas y los gobiernos de los blancos criollos independentistas contra las masas indígenas del sur de Colombia o de la propia o del propio Perú de Bolivia o de México escuchen mis amigos de verdad esto hay que entenderlo si queremos una versión honesta de nuestra historia porque yo no voy a defender aquí la santidad española pero si le quiero decir que el grueso de las iniquidades cometidas contra nuestras poblaciones indígenas campesinas etcétera vienen de nuestra propia dinámica interna que comparado con otros países podían ser dechados de virtudes porque hubo hubo en otras naciones y continentes digamos aún mayores desmanes de los procesos colonialistas ingleses holandeses o franceses aquí tuvimos la enorme suerte del mestizaje español y de todo lo que implicó traer a América la replicación de las instituciones de la corona de la península que desde la península conformó esta realidad sociopolítica de América hispánica dando por resultado que aún en medio del derrumbe institucional de la monarquía cuando la invasión napoleónica en 1808 a España el proceso de independencia de la propia España contra los franceses y el ejército napoleónico bien lo mete de cabeza en un proceso que los lleva a la constitución de Cádiz y que es la constitución de Cádiz el abandono de la monarquía absoluta porque suponían la soberanía residiendo en el pueblo y nada más y nada menos que el detalle que en la constitución en la constituyente de Cádiz de 1812 había un puño de habitantes de México de Perú de varios de estos países hispanoamericanos que fueron allá a redactar una constitución que hablaba de la España de ambos lados de la madre océana de la España de los dos continentes creo que también de Filipinas estaba integrada en la en la en la constituyente de Cádiz después fracasó aquello por la contraofensiva del del poder omnímodo de Fernando VII que reinstaura la monarquía absoluta pero es que la historia hay que estudiarla para no caer en la facilidad de del tráfico de ignorantes que en que se ha constituido la izquierda mundial y hispanoamericana en particular para meter toda clase de embustes bueno mis amigos ese modelo de España ya dimos cuenta de él en en las guerras de independencia y Estados Unidos terminó expulsando en México perdón en en Cuba Puerto Rico lo que quedaba del dominio español ajá y que se inauguró en América el imperio americano como fuerza motriz dominante entonces son cinco siglos que nos separan de la del proceso de colonización y son cinco siglos de experiencia donde lo único que queda en pie ahora es que América hispánica seguimos con la lengua heredada del imperio español seguimos con la cristiandad como fenómeno cultural digamos masificado a las grandes masas con las tradiciones de la familia del derecho de los no nacidos la cultura cristiana en una palabra centrada en la persona que es la mayor visión holística dicen los pretenciosos de la cultura católica universal que ganó contra la cultura protestante individualista y profundamente retrógrada en cuanto a los derechos de las personas y de la gente bueno aquí estamos ahora fabricando la leyenda de que el protestantismo fue positivo no fue positivo era una retrogradación respecto a los logros que hacía la cultura católica y se inventan cosas como por ejemplo que la inquisición española amigo la inquisición española en dos siglos mató tres mil tipos y después de juicios y jurados etc tres mil muertos los tuvo alguna cruzada contra las brujas en cualquier mes en Inglaterra o en Francia o en Alemania en décadas y décadas de oscurantismo y de persecuciones religiosas impresionantes de guerras de religión de verdaderas carnicerías que se hicieron contra segmentos de la población porque no se correspondían a la religión de los que habían decidido montar iglesias nacionales luteranas de de como se llama de instituciones propias de esas aristocracias como fue el caso de Alemania de Inglaterra con el rey inglés sustituyendo al papa o los propios calvinistas o los propios flamencos allá esa es toda una historia impresionante llena de detalles que no pueden venir al caso y donde yo quería apenas retener que desconfíen del que quiera tener ya una visión completa de la historia sin haber dado con las claves fundamentales de que seguimos siendo un continente en Hispanoamérica que es de cultura cristiana de principios de familia de propiedad privada y de estados nacidos de consensos del mestizaje racial esas cosas funcionan todavía en América y que es lo que viene ahora detrás de la mascarada del indigenismo toda clase de demagogias de demagogias como las que fabricó Chávez para justificar sus tropelías vaya usted a saber que van a venir con el cuento este en Perú o en México en México también funciona el mismo chantal solo que el viejito López Obrador no es un sanguinario ni mucho menos es un viejo ahí que está viendo como mete su embuste y administrando una bonanza económica que le viene por haber ratificado y haberse entendido con Trump sobre el mercado el mercado como un norteamericano del que forma parte México hace unos 20 años desde Reagan para acá y que le ha resultado a México en un impresionante desarrollo de su economía y de su mano de obra etcétera etcétera pero quisiera conservar el foco de la tensión en que puede venir en América Hispánica si dejamos que esto siga como viene si sigue como viene si sigue como va bueno vamos a ver entonces las crisis como la de Colombia a la orden del día en otros 10 15 países ahora no es que ganó el comunismo no mis amigos empieza es un proceso de desquiciamiento mucho mayor tan grande como el de creer que ya se cerró en Venezuela por ejemplo el triunfo del socialismo porque estos vagos del chavismo lograron instalarse con cierta como se llama pacificación o cierta contención o cierta resignación de los factores políticos de la llamada mesa de unidad democrática Guaidó y compañías vamos por parte Colombia mis amigos hay de sobra en Colombia candidatos a defender el legado que pueda ser defendido aún de el sistema capitalista la defensa de la propiedad privada y el estado que defendió Uribe hace 15 años 20 años atrás y que todavía mantiene un asidero en mucha población colombiana que está dispuesta ¿saben a qué? a ser parte de un fenómeno de contraguerrilla urbana y rural detrás de factores de negarse desde que se niegan a aceptar el dominio del chavismo comunismo guerrilleroso ¿cómo se llama? narcotraficante de Petros y de la peste esta que significa la FARC colombiana no van a aceptarlo Colombia va a una fractura entonces mayor que la nuestra incluso yo vengo diciéndolo hace tiempo yo no voy a decir ya lo dije no yo lo que le decía a los hermanos colombianos ustedes se equivocan señores de la élite política colombiana si creen que ustedes se van a salvar de lo que ya sufrimos los venezolanos miren tan es cierto esto que van a empezar ahora pero al revés ellos empiezan no por las viejas guerrillas colombianas que les aterrorizaron en el pasado no es por la guerrilla urbana que les destruye su sistema de transporte que les gana mediante fraude las elecciones y que siembra el caos en el comercio y en los barrios populares etcétera ese caos urbano de esa guerrilla urbana que estuvo 20 que dos meses en huelga general colombia antier se dijeron que suspendían la huelga porque el repudio de la población contra estos vagos es tal bueno que se les acabó su su manguagua de por la libre hundir la estabilidad de la economía de la moneda y sobre todo del empleo en Colombia andan ahora que no hayan que hacer porque no pudieron tumbar al gobierno por un elemento las fuerzas armadas de Colombia no van a dejar tumbar al gobierno de Duque y el propio el propio vago este este el petro hay que esperar hay que esperar las elecciones de mayo el año que viene yo no sé si serán taraos mentales los colombianos para votar por Petro pero ojalá no los ayude la incapacidad y la ceguera de la élite política que no tome en cuenta la necesidad de desmontar políticamente todas estas promesas fáciles del populismo izquierdista financiado por el narcotráfico y las guerrillas hay razones sobradas razones para haber fusionado como uno comprendía necesariamente uno comprendía que había que hacer necesariamente fusión y simbiosis entre el proceso colombiano y el proceso venezolano ya estuviéramos liberados del cáncer chavista y del cáncer de la FARC colombiana y de su petro y de toda esa lacra del terrorismo urbano colombiano si hubiéramos comprometido la fuerza no en la alcahuetería del chavismo a la FARC ni de el gobierno y la élite colombiana a los ¿cómo se llama? a los protervos representantes de la MUD venezolana ahí está ¿qué podemos agradecerle nosotros a los colombianos después de haber hecho de Borges el gran interlocutor de Capelito de Leopoldito y hasta de otras figuras que son las predilectas pero siempre con la óptica de que debe haber un proceso electoral pero carajo ¿cuándo van a entender los colombianos que eso del truquito de unas elecciones ya se convirtió en una pesadilla para nuestros países que lo que necesitamos son gobiernos de facto que reordenen las sociedades después habrá que buscar modelos de participación popular en la legitimación de esos regímenes pero aquel que proponga votaciones y sobre todo que con 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 consejos electorales y máquinas en marmati bueno están locos de atar porque ese es el esquema del chavismo castrismo eso es lo que les ha funcionado con Evo con la Kirchner con ahora el carrillo este castillo con el Petro con el Maduro es que fue que y los cubanos son reyes en ese en ese dominio de la estupidez colectiva manejada por esas propuestas electorales amigo habrá que repensar muchas cosas ¿cómo puede tener uno confianza en esta ¿cómo es que llama Guaidó la vaina ahora? la reor el pacto de salvación nacional y los que no se metieron en ese pacto ya están en el proceso electoral de noviembre y lanzando candidatos pero que locura es esta ¿ustedes saben qué es eso mi amigo? agarrar aunque sea fallo vivir de la política vivir de la rapiña son corruptos hasta los tuétanos esta clase política de miserables y logreros compañeros de ruta del chavismo ¿qué es lo importante a retener? el chavismo es un sistema político siniestro basado en una burocracia de estado en una burocracia policial militar desde lesnables propósitos de mantener el poder por el poder mismo para mantener ellos los privilegios mal habidos nacidos de las corruptelas y del desmantelamiento del estado y sus riquezas en el pasado ¿qué podemos esperar del chavismo sino hambre y deserción de todo lo que sea ideas productivas? ¿qué podemos esperar del chavismo sino llevar los 6 millones a 8 o 9 millones de gente que tiene que irse para sobrevivir? amigos eso que vemos hoy en Venezuela multiplíquelo por 3 o por 4 en Colombia o en Perú porque nosotros veníamos de una caída muy alta y nos hemos derrumbado totalmente y el sistema político fue convertido en un guiñapo porque hay que ver lo pirata que era la la democracia adeco copellana pero Dios mío pareciera el mundo de la dicha y de la felicidad comparado con esta mugre indecente de ladrones y pillos que se agrupan detrás de Diosdado y de su y de su partido PSUV y de Maduro y esa caterva de malandrines allí que se han enriquecido hasta la obscenidad y que son portadores de una verdadera mabita mundial bueno ¿qué podemos esperar de esa clase política que ha pactado sobrevivir con el chavismo? ahí no hay nada bueno mis amigos nada que pueda ser salvado nada que no sea la oportunidad de saquear también ¿dónde están los lidercitos estos de la mugre? tanto rico chico tanto rico Diosdado si vas a sacarme como toda la semana al final de tu programa alguna frase mía tienes que ponerme por favor ¿bien? ya que me vas a sacar la primera frase el principal cerebro siniestro del delito en Venezuela se llama Diosdado Cabello inmediatamente Cilia y Maduro y Padrino es el que le permite con un cuerpo armado que ustedes sean los mayores ladrones en dos siglos de nuestra vida republicana ¿lo vas a sacar eso? si lo sacas empiezo a creer que no sé qué oficio el que tú tienes de montar siempre en tu programa la frase siempre es contra la oposición salvando al gobierno y yo no salvo al gobierno jamás en ninguno de mis razonamientos porque la constante de toda nuestra desgracia nacional es la torta que ustedes han puesto a la cabeza del estado venezolano lo siniestro y criminal que representan la fuerza del PSV en el poder en Venezuela y de su ejército de padrinos ejército de libertadores peor mugre no se conoce en la historia mundial ahora bien ¿para dónde va Venezuela? seguimos en el desastre mis amigos la ley de antibloqueo la posibilidad de las ¿cómo se llama esto? de las zonas económicas especiales y toda esa rimbombante campaña porque que vienen cambios importantes eso es un mito tonto que pretende hacer de las esperanzas de los venezolanos en un cambio otro guiñapo no va a haber cambio bajo el chavismo ay ¿qué propone usted? yo propongo sencillamente comprender dónde estamos las soluciones de vida son individuales mis amigos nadie puede esperar otra cosa de lo que sean capaces cada familia de producir como sustento y las alternativas de irse o de quedarse de acuerdo a como puedan ver las capacidades de sobrevivencia yo no puedo aconsejar ni que se vayan ni que se queden porque eso depende de cada quien de cada quien de cada familia pueden aún sobrevivir en Venezuela olvidándose de toda reivindicación democrática y olvidándose sobre todo de la estupidez de la estupidez de que pueda haber un régimen democrático en Venezuela mientras el chavismo dirige a la república de Venezuela si ustedes llegaron a esa convicción y creen que con las zonas especiales o no sé qué pequeño tráfico en moneda dólar que es ahora la moneda del estado venezolano ustedes creen que pueden sobrevivir entonces que qué hacen si es que se le escapan a Lampa y a todas las extorsiones de esa clase de miserable que rodea a Diosdado y a Maduro pero mis amigos si ustedes creen que hay que irse razones sobran para irse también esas son entonces soluciones personales y familiares mientras tanto el país va a entrar en un proceso que no sabemos y ¿sabe por qué no lo sabemos? porque es inédito no hay país que haya tenido tantas ventajas acumuladas en los ricos de su territorio y tanta idiotez política en sus clases dirigentes tanta bondad e inocencia en sus grandes segmentos activos en política que les llevaron a confiar en estos marranos que han dirigido las organizaciones políticas de gobierno y de oposición no existe una nación que haya tenido esta performance de las distintas clases y de segmentos de clases del estado venezolano no la hay entonces ¿qué puede pasar? no sé porque yo lo que creo es que vamos tarde o temprano más bien temprano porque no crean que voy a cambiar todo lo que he dicho no es que yo creo que viene viene digamos obligatoriamente no se los plazos un proceso de desquiciamiento de derrumbe de esa mugrienta clase política venezolana y puede venir de la única manera que puede ser previsible el estallido social el estallido de todos los segmentos delincuentes que se ¿cómo se llama? se maten unos con otros y pero la mayor hipótesis es que desde aquí desde la clase política que dirige el imperio más poderoso del mundo que sigue siendo el norteamericano empiecen a entender que desde Venezuela solo vienen amenazas que su buena gente mientras emigre y se integre al mercado de trabajo norteamericano será bienvenida los que ya puedan seguir llegando porque se complicó la emigración pero la salida política de Venezuela solo puede venir luego de el desalojo físico de esta banda de criminales que dirige el poder hemos ido llegando a conclusiones con gente que piensa las cosas parecidas a nosotros yo por ejemplo tengo un programa con todos los lunes con el amigo Lara Faría nos separan muchos análisis pero nos unen muchos otros por lo menos tenemos coincidencia en muchas cuestiones básicas y hay nociones que él empezó a promover que a mí me parece incorrecta la clase política de Venezuela no merece ni el criterio no merece ser calificada ni de dictadura ni de tiranía ni de democracia menos todavía ni de nada que tenga que ver con las nociones clásicas no es un conglomerado criminal así es me parece que es correcta esa noción de Daniel a saber estamos enfrentando es una caterva de malandros que se posesionaron de un estado y de una economía y de un país y de una pobre población inerta y amarrada a los vecinos de esa casta de criminales que dirige el estado venezolano es un conglomerado criminal y como se sale de un conglomerado criminal a tiros no hay otra por eso no crean ustedes que esta gente va a morir en su cama o que pacíficamente se agotarán sus fuerzas y que electoralmente vendrá una sustitución no este país nuestro de Venezuela en algún momento con la crisis que está madurando también en Colombia que del que es mucho más sensible Estados Unidos para los intereses estratégicos de seguridad continental que contienen sus bases allí esa esa ramificación de los peligros para la estabilidad de la seguridad norteamericana en el continente puede llevar a la conclusión y no sé si es el propio Biden o el propio Trump el que le toque Trump por ahora no es a lo mejor es Biden o quien sustituya a Biden un día de estos porque también Estados Unidos se hizo imprevisible por la fragilidad de esta presidencia este puede estar presente entonces el fenómeno de que se metan en la política venezolana a partir de la noción de que ese clan criminal que dirige el Estado debe ser desalojado porque ha llegado a plantear una peligrosa estrategia de alianza con un Estado criminal delincuente como el Estado teocrático iraní de los ayatolas y se quiere meter en esta área del mundo y no sé si es un error de cálculo importante o es que Estados Unidos tiene tal nivel de debilidad que le pueden agarrar al rabo el que quiera y entonces ya veremos qué es lo que van a hacer los norteamericanos uno tiene la impresión de que las fuerzas que se reagrupan todavía no todavía más que nunca que se reagrupan en torno al sistema militar norteamericano donde describía al principio la enormidad de su poder yo creo que va a tener que reaccionar contra este conglomerado criminal y desalojarlos el problema mis amigos es que ahí empieza otra etapa con otros temas el tema es ajá y quién cómo se administra esto tiene que haber un cognomento una digamos una comprensión una una tiene que haberse llegado a la conclusión de parte de la mayoría de la población venezolana que este gobierno tiene que ser aborrecido y expulsado a piedra plomo y candela y que entonces en medio de esa necesaria depuración de la sociedad venezolana contra este malandraje entonces Estados Unidos intervenga u otros países vecinos nuestros como Brasil que está íntegro todavía o una Colombia ya regenerada en sectores importantes de su geografía donde se derrote se liquide militarmente el fenómeno de la FARC internas y de la guerrilla urbana vea como necesaria la alianza con los factores que en Venezuela pueden significar la derrota de los enemigos de ellos estacionados en Venezuela que lo tienen como plataforma pues de de alentar la subversión y la descomposición del estado colombiano el que dude que la subversión colombiana anidó hace años en Venezuela entonces que no conoce nada de la geopolítica regional la FARC enemigo de la sociedad colombiana tiene un estado el estado de Maduro el estado chavista castrista de Venezuela y ese estado quiere reventar a Colombia lo han dicho de todas las maneras posibles bueno depende de los colombianos que se avispen y a su vez ellos nos ayuden a sacar esta mugre criminal de la conducción del estado venezolano bueno mis amigos ya se cumplió una hora de nuestro de nuestro encuentro de hoy quería hablarle muchas otras cosas pero el tiempo no se se va como agotando para lo que realmente nos interesa que quede claro se agotó sobre una comprensión fundamental por hoy ya seguiremos en otra oportunidad en que lo que necesita Venezuela más que nunca es un desalojo físico del conglomerado criminal que dirige el estado de que ese proceso de emancipación nacional en un estado ya fracturado territorialmente y a punto de perderse la nación venezolana misma tiene que ser un proceso que se combine con el proceso colombiano y que se combine con el auxilio del imperio dinámico que aún representa las fuerzas del bien desde Estados Unidos y que no sé quién pueda generar las condiciones para ayudarnos en ese desalojo físico del malandraje a partir de allí hay que volver a barajar repartir de nuevo las cartas y entonces yo pienso creo que se va a imponer la necesidad de una cierta autocracia un nombre feo pero creo que hay que manifestarnos políticamente a favor de una dictadura de la ley un gobierno fuerte un gobierno de fuerte sustentación militar armada en un nuevo ejército una nueva milicia que tenga otro ideario opuesto a esta mugre del castrochavismo y que sobre todo se permita idear la economía y el progreso social en base a un respecto irrestricto de las libertades de las libertades económicas para empezar de la defensa de la familia de la propiedad y de la libre circulación de mercancías y personas de dotar a los venezolanos de una nueva identidad que sea respetada a nivel mundial pasaporte sea una identidad etcétera nueva y que permita volver a contarnos como una sociedad civilizada con capacidad de recrearnos en base a las enormes riquezas que todavía están en estos subsuelos ver cómo se hace una explotación racional desde la empresa privada de enormidad de fuentes de acumulación capitalista en nuestra economía para posibilitar el crecimiento del empleo y la riqueza nacional y la vuelta a nuestras ciudades de la ley y del orden que merecerá cuerpos policiales nuevos ejército nuevo juzgados nuevos y la erradicación de esta mabita de clase política chavista madurista diosdadista eso hay que plantearlo más que nunca el amigo otro vato por allí planteó una tesis de una consulta en el exilio etcétera nos parece positivo como nos parecerá positivo cualquier intento de cualquier núcleo de venezolanos que enfoque el problema de la tragedia venezolana y que esa tragedia solo tiene soluciones apartando todo lo que signifique los pactos con el régimen y todas las líneas de colaboración política de todos estos opositores millonarios y agentes del chavismo en última instancia hasta otro momento mis amigos les pido que vean mis programas de entrevista con Napoleón Bravo con Lara Faría y con el amigo Godo y la amiga Johanna Montenegro los amigos canadienses los conservadores de Venezuela me han invitado para una próxima reunión con ellos también podremos sacar un programa es decir siempre habrá oportunidad de seguirnos hablando por estos medios hasta pronto amigos que no 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 ¡Gracias!